Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto enorme saludarle en esta mañana de jueves, jueves veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, agradecido con todos los que nos siguen a través de estas plataformas, ya lo sabe usted de Facebook, de Instagram, de YouTube, gracias por estar con nosotros, enterarse de lo que sucede aquí en Siloay Romita, en esta maravillosa tierra de Guanajuato. ¿Cómo estás, cara Silva? Toño Cano, muy buenos días, muy bien, gracias, y gracias a todas las personas que nos acompañan, es un placer que estén con nosotros y que se enteren a través del filo de la noticia del resumen informativo de los datos más importantes generados en las últimas horas en Siloay en Romita. Así es, y vámonos con los datos del coronavirus, ya lo sabe este virus que llegó para quedarse entre nosotros y que hay que tomar todas las medidas de prevención. Vamos con los números de Siloay. Semáforo amarillo en el estado de Guanajuato, mañana podrían anunciarse cambios, dependerá de lo que señala la Secretaría de Salud en la entidad. Cuatrocientas siete personas han muerto en el municipio de Silao a causa de COVID-19 y se han confirmado tres mil setecientos ocho casos. Ciento tres en Romita son las personas que han fallecido por este virus y también casos confirmados mil quinientos veinticinco. Once mil cincuenta y cinco decesos en Guanajuato a causa de esta enfermedad y se han confirmado ciento treinta y tres mil setenta casos. Lo invitamos a que siga con responsabilidad asumiendo estos protocolos que nos dicen las autoridades del sector salud porque somos nosotros quienes debemos de atender este tema. Hay que darle la espalda al coronavirus. Y vámonos con la información que tenemos para usted de Siloay Romita y quiero compartirle que el día de ayer se realizó este evento conocido como el día del desafío 2021 donde pues participan pues varios municipios a nivel internacional se suman a esta actividad vía remota en esta nueva modalidad y el caso específico de Silao pues fue su participación. Allí estuvieron alrededor de cien personas en la unidad deportiva realizando diversas actividades físicas. Esto después viene a obtener un premio después de que se haya cumplido al cien por ciento con lo que establecen las normas de esta actividad y bueno pues ya será posteriormente. Lo importante es que la gente sigue participando, también se sumaron a esta actividad la Comisión Municipal del Deporte, la Secretaría de Salud, también instituciones como el CONALEP y por supuesto, por supuesto la Presidencia Municipal. Importante trabajo de activación en el municipio de Deyer. Así es y bueno le cambio de asunto porque habitantes de la comunidad La Soledad en Silao, conocida como La Chole, así como de Camino Real, están completamente inconformes ante el cierre del paso vehicular que realizó Ferromex, esta que se ubica sobre la vía del tren. Se trata de dos de estos pasos, el primero ya fue cerrado, se colocaron durmientes. Le resumo, ustedes recuerden esta información, se la compartimos ya hace algunos días y pues bueno la inquietud de estos habitantes se refiere a que lleva pues casi cien años este camino habilitado para pues que se trasladen los habitantes de comunidades aledañas hacia la zona centro en el municipio de Silao y que pasa justo por afuera del rancho El Tigre. Y pues dicen que no es justo que sin aviso alguno se haya cerrado esta vialidad o ser un llamado a las autoridades, a las autoridades municipales, estatales e incluso a las federales para que intervengan, que pues cambie de opinión Ferromex y se vuelva a liberar este paso. El argumento de esta empresa de Ferromex es que se han suscitado accidentes mortales y por ello que es que se cerró, que no es un un paso adecuado para los vehículos esto sobre la vía del tren. De una forma arbitraria prácticamente así es como lo quieren hacer sentir los señores del campo y hay que decir que su traslado para pues enfermos, para ir a traer víveres, para ir a la escuela, para otras actividades, pues ha sido bloqueado. Ahora hay que ver por dónde los van a enviar o hasta dónde tienen que ir a enviar. Hay que dar la vuelta hasta Trejo y por cierto mencionarles también que Transporte Municipal de Silao pues dijo que se debió cambiar este derrotero, es decir, el trazo de la ruta, el camión que atraviesa hacia esa comunidad, entraba por el rancho El Tigre, por los panteones, por esta zona y bueno ahora tendrá que dar la vuelta hasta la carretera a Trejo, lo que implicará pues más de 10 kilómetros, más de 10 kilómetros de distancia pues para para poder tomar este transporte, quienes necesiten acudir a Silao o a otros municipios. Cambiamos de tema, mire le comparto que pues allá en el Santuario Botivo Nacional de Cristo Rey iniciaron los trabajos de remodelación, de rehabilitación, como lo queramos mencionar, de estas instalaciones. El pasado mes de febrero le dábamos a conocer que los administradores de este centro religioso, los sacerdotes, hacían una invitación a los fieles católicos para que pues hiciera una cooperación, ofrecieron una cuenta bancaria y les pedían 20 pesitos a los fieles católicos, quienes pudieran pues aportar una cantidad mayor, lo podían hacer. Finalmente se reunió ya un monto importante y han iniciado ya estos trabajos de rehabilitación. De manera transparente los sacerdotes han subido a las redes sociales, videos, fotografías de cómo van los avances allá en este centro religioso de rehabilitación, están mejorando los sanitarios, están atendiendo las grietas en el interior de este edificio y por supuesto están rehabilitando las escalinatas de la parte frontal del santuario. Créamelo que es muy importante la manera como están ellos haciendo estas actividades y sobre todo diciéndole a la feligresía cómo es que se están aplicando los recursos que se aportan. El tercer sitio turístico en materia religiosa en México, es decir, uno de los que más visitas tienen, así que de ahí la importancia de este santuario que no recibía rehabilitación integral, hay que aclararlo, hace mucho. Desde hace 40 años, desde hace 40 años. Y vámonos a otro asunto, les tenemos las promesas de campaña, les platico que pues bueno, se llevó a cabo la actividad, el cierre regional de campaña del candidato Alejandro Peña Gallo, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de Silao, en el Cuesillo y también en Franco, donde pues se dijo que fue todo un éxito, se manifestó por parte de los habitantes, un respaldo para que gane las elecciones el próximo 6 de junio. Asistieron delegados de 12 comunidades y bueno, caminaron junto con Peña Gallo, una de ellas fue la delegada Teresa Hernández, quien dijo que ya es ganador en la región y reconoció desde que hay gobiernos azules, así lo dijo, la comunidad ha sido beneficiada con obras y apoyos, al igual que otras localidades. Insistió Peña Gallo en que de llegar a la presidencia municipal tendrá apoyo a los deportistas para que sus talentos destaquen a nivel nacional e internacional. Vamos con el candidato de Morena a la presidencia municipal, él es Carlos García Villaseñor, él encabezó sus presierres de campaña en la comunidad de Medranos y también en la colonia Guadalupe, donde los ciudadanos de esta zona le reiteraron que el próximo 6 de junio saldrán a votar desde muy temprano a las casillas para refrendar su adhesión o su simpatía con los candidatos de Morena. Ahí estuvo Erika Sandoval, líder de la colonia Tierra y Libertad, quien fue condundente al señalar, Carlos estamos contigo, todos los de la reforma, Tierra y Libertad, tú vas a ser presidente, esto es lo que le dijo precisamente al tomar la palabra esta líder de la zona. También señaló que pues la gente está ya pues cansada si lo dijeron de las autoridades actuales y que lo que quieren es que haya mejores beneficios en los próximos tres años. Se refrendó el compromiso por parte del candidato y se dijo que todo lo que se ha planteado o que se planteó en esta en este evento pues habrá de tener resultados una vez que llegue a la alcaldía. Y vámonos hasta Romita porque allá Pedro Tanamachi Reyes quien busca la presidencia municipal abanderado del partido Acción Nacional dijo que no importa cuánto se camine, si se camina con las personas correctas, con un rumbo bien definido. Este 6 de junio Romita se pinta de azul y pues bueno también visitó el barrio negro donde dijo que hay agradecimiento por permitirle conversar con las personas, se llevó sus necesidades y también hizo el compromiso de trabajar por estos habitantes. Juntos es posible fue lo que señaló Tanamachi Reyes. Y el candidato del PRI a la presidencia municipal allá por Romita Osvaldo Ponce Granados también realizó su caminata por las comunidades de San Isidro, Jodiagua, también Tablas Nuevas y Tablas Viejas. Ahí el candidato PRIista habló de la gran importancia que tiene el que los romitenses puedan contar con suficiente agua para sus actividades económicas y personales, pues eso dijo permitirá seguir dando impulso al crecimiento de la agricultura y ganadería durante los próximos tres años. También se prevé continuar con la construcción de bordos para la captación de agua pluvial. El candidato Osvaldo Ponce dijo sabemos que el agua es vida, que el agua es el principal motor que mueve a la economía de nuestro municipio. Así es y lo tenemos, le tenemos esta recomendación, ya lo sabe, usted piense bien su voto el próximo seis de junio será la jornada electoral, usted acudirá a las casillas para poder pues decidir quién, quiénes serán los integrantes del nuevo ayuntamiento, así como los diputados locales y federales, piénselo muy bien, es una decisión de suma importancia y ojalá que haya participación, les hacemos la invitación para que acudan, acudan a las urnas el próximo seis de junio. Y también la recomendación que se le van a acercar en estos últimos días muchas personas de todos los partidos políticos a pedirle su credencial de elector, no le entregue, esa es su única forma, es el pasaporte de llegar a la casilla, emitir su voto, nadie le tiene que pedir la credencial ni tampoco datos de la misma, si le quieren hacer un obsequio que se lo hagan de manera pues sin algún hostigamiento, sin ninguna presión, bienvenido todos los apoyos que se quieran, pero no entregue su credencial y como dice mi compañera Carla Silva, si va a votar, hágalo temprano y con mucha responsabilidad en esta fiesta cívica del 6 de junio. Importantísimo, vámonos con los temas policíacos, porque esta madrugada, entre la noche del miércoles y esta madrugada ocurrió un accidente entre dos vehículos, esto en el eje metropolitano a la altura de la glorieta que lleva a Puerto Interior, se trata de los automóviles que chocaron, se desconoce exactamente cómo es que ocurrió este percance, pero resultaron seis personas lesionadas, una de ellas de gravedad, una mujer que fue llevada a un hospital para recibir atención médica. Y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao, inscritos al grupo K9, localizaron la mañana de ayer, miércoles, a una joven que había sido reportada como desaparecida, se trata de Yanet Esmeralda García, quien tiene su residencia en el estado de Tamaulipas, y el día de ayer afortunadamente pues fue ubicada aquí en Franco precisamente. Así es, en el fraccionamiento ex Hacienda de Franco, con apoyo del grupo K9 de la Policía Preventiva de Sila. Nos vamos Carla Silva. Nos vamos Toño Cano, muchísimas gracias por acompañarnos, no olviden que el día de mañana tenemos un compromiso con la verdad a partir de las ocho de la mañana a través del 105.3 de FM y triple W punto larronchadelbajío.com. Cuídese mucho, la verdad es que la recomendación sigue el virus en el ambiente, esto del coronavirus llegó para quedarse, la recomendación es cuidarse mucho y sobre todo atender los protocolos. Pásenla bonito. Gracias Cano Silva. Excelente jueves, gracias Toño.